Hoy vamos a hablar de un tema que está en todos los medios de todo el mundo que es la enfermedad zika o el virus zika. Esta es una enfermedad que está producida por un virus, como todos los virus, como la mayoría de los virus no tiene un tratamiento y se podría evitar con vacuna pero todavía no existe una vacuna contra este virus. La enfermedad se contagia a través de la picadura del mosquito. No cualquier mosquito sino el mosquito Aedes aegypti. Esto es muy importante porque es el mismo virus que es el mismo mosquito que puede producir el dengue, que puede producir la fiebre chikungunya. Entonces para prevenir estas enfermedades lo más efectivo es luchar contra el mosquito. Ya hemos hecho un programa entero acerca de cómo luchar contra el mosquito, te recomiendo que lo veas. Lo que te puedo decir es que la lucha personal contra el mosquito es lo que tiene mayor resultado en la prevención de estas enfermedades. A diferencia de otras enfermedades como por ejemplo la pediculosis en la cual la lucha personal tiene poca importancia porque yo curo a mis hijos, van al colegio o salen con los primos y vuelven con pediculosis. Es decir, para prevenir la pediculosis es necesario el tratamiento comunitario. En el caso de los mosquitos es muy importante el tratamiento personal. ¿Por qué? Porque la Aedes aegypti es un mosquito muy casero. No se aleja más de 150 metros de donde nació. Entonces seguramente el mosquito que me pique a mí es un mosquito que nació cerca de la casa o en mi casa o en la casa del vecino. Por eso es tan importante la lucha personal, cuerpo a cuerpo, contra el mosquito. El Aedes aegypti es muy fácil de reconocerlo porque es el que tiene líneas blancas y negras y al picar se coloca o así sentadito o paralelo a la piel. Mientras que el mosquito que habitualmente existió en casi todo el hemisferio sur del continente americano, que era el Anopheles, al picar se pone perpendicular con la piel. Entonces de esa manera podemos identificarlo fácilmente. Entonces ya sabemos que la mejor manera de prevenir la enfermedad por zika o el virus zika es a través de la lucha contra el mosquito. No hay que permitir que el mosquito llegue al hogar y hay que destruir todos los posibles lugares donde los mosquitos puedan desarrollarse, que son zonas húmedas. Macetas que tengan un plato con humedad, gomas viejas tiradas que tienen agua adentro. Todo lo que tenga agua estancada favorece el crecimiento de los mosquitos y es muy fácil destruir todos estos lugares donde incuba el mosquito. Vamos a hablar específicamente del virus zika. La enfermedad zika no es una enfermedad muy grave, es como una gripe fuerte. Los síntomas típicos de la enfermedad zika son dolores musculares, dolores articulares. En general viene acompañado de un rash, una erupción en la piel. Esta erupción se describe como maculopapular, es decir, manchas y pequeños granos, pequeñas sobrelevaciones. Lo que suele aparecer es fiebre, luego aparece la erupción, la fiebre desaparece, continúa la erupción por unos días, dolores musculares, conjuntivitis, es decir, ojos rojos y en una o dos semanas la enfermedad desaparece. La mayoría de los casos de hecho son asintomáticos, uno no se entera que tuvo el virus zika. Entonces, ¿cuál es el problema de este virus? ¿Qué puede provocar malformaciones en el feto durante el primer trimestre del embarazo? Hay muchas evidencias de esto, no hay una certeza absoluta, pero en Brasil, que es uno de los países donde más se estudió, se descubrió que en la placenta humana de mujeres infectadas con el virus zika se encontraba el virus, es decir, que el virus tenía la capacidad de atravesar la placenta e infectar al feto. Al mismo tiempo que se descubrió esto, se vio que hubo muchísimos nacimientos con malformaciones, sobre todo malformaciones cerebrales, niños que nacían con microcefalia, es decir, sin desarrollo cerebral y esto se cree que es debido al virus zika. Entonces, todas aquellas mujeres embarazadas durante el primer trimestre se recomienda que no viajen a lugares donde el virus zika es endémico o epidémico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!